Oigan, la invisibilidad es algo que siempre ha fascinado a los hombres y el poder lograrla nos ha llevado a imaginarlo, cómo hacerlo posible. H.G. Wells fue el primero en escribir la historia del hombre invisible, esto fue en 1897, ahí está, la novela de ciencia ficción habla de un científico que descubre la invisibilidad y pierde la razón hasta convertirse en una amenaza para la humanidad. De esta novela se han hecho muchísimas series, personajes, películas, como para seguir experimentando con esa idea de volverte invisible. En la casa de Kevin Bacon. Ajá, exacto, es el hombre invisible, tan suelo. Sí, me acuerdo, perfecto. Oye, pero además el asunto es lo que dice Marta, si tú lo puedes controlar, aunque te den tentaciones, lo que sea, pero tú lo controlas, el P es cuando de pronto, güey, estoy yendo. Oye, pues Coco, acuérdense de Coco, la película, también tiene que ver con eso, cuando se empiezan a olvidar de ti, o sea, te empiezas a desaparecer y te mueres, ¿no? ¿Se acuerdan? Ay, que se olvide, sí. Por eso la canción es Recuérdame. A mí me ha venido. Mira, que cantó majestuosamente. Carly. Gael. Carlitos Rivera. Gael García. Gael García en los Óscares, bueno, en la canción y lo... De hecho, cuando él la cantó en los Óscares, después ese año que se entregó el Ariel, él dijo, cuando subió a presentar, dijo, no se preocupen, no voy a cantar, pero ¿sabes qué? Yo pienso que lo hizo porque su personaje no era un cantante y venía de una familia de cantantes, como que era propósito para decir, bueno, pues tiene una voz flaca. Pero que tal quiero que me quieras. No, ahí sí se la... Pero son esos momentos que él hubiera querido ser invisible, porque nadie gozó de su performance. Y luego vino Natalia Lafourcade a enaltecer la fiesta mexicana. A darle levantón. A darle levantón. Oye, Harry Potter ahí con la capa de invisibilidad, esa sí está buena, fíjate, porque... Claro. Entonces, cuando él se escapaba a Hogsmeade, encontró la capa y entonces se las ponía y hacían travesuras. De hecho, ahí se las... Y esa capa le salvó la vida de Voldemort. Eso yo lo sé. Sí, pero Voldemort se lo puso aquí y se le desapareció la nariz. Exacto, sí. Saludos. Pero estaba bueno y eso se le ocurrió a J.K. Rowling, mi amiga personal. Y luego, Predator, este alien que con camuflaje de súper alta tecnología, le encantaba cazar humanos y se mimetizaba con el ambiente. Y entonces, mi Arnold Schreiberman. Mi Arnold. Mi Arnold Schreiberman. No digas mi Arnold. Mi Arnold. Mi Arnold. Como protagonista de Predator, que es una película obligada de los ochentas. El efecto era brutal en ese entonces de mi Arnold. De mi Arnold. Y bueno, decíamos de lo invisible. Mujer invisible forma parte de los Cuatro Fantásticos y adquiere su poder gracias a un error de Reed, que los expone a todos, a los rayos cósmicos. Ella era su, su invisible. Y también está en la versión de caricatura, que fue la... La mejor. La buenísima. Oye, de los Cuatro Fantásticos, ¿ustedes cuál agarrarían? Yo, sin duda, soy Llamas a mí, pero por... ¿Serías el guapo Ben, el hombre elástico, la mujer invisible? El peor es el guapo Ben, porque él no puede regresar a su forma normal. Sí, claro. Por eso es el peor. Entonces, ¿cuál serías? Llamas a mí. No, tonta. Es en serio. Llamas a mí el güero. Llamas a mí el que se volvía a fuego. O la tocha. Sí, claro, yo también. ¿Serían ese? Ah, ¿serían o nos darían? Nos, no, es de marrana. ¿Cuál serías tú? Yo sería, yo sería Susan. No, porque no me gusta la... ¿Invisible o elástica? No, elástica. Imagínate así de pásame mi refresco. ¡Ay, sí! Ah, está sabrosa. Sería Susana a distancia. Bueno, ¿saben qué? Imagínense qué buena revolcada se ponía la mujer invisible con el hombre elástico. Qué a todo dar, claro que sí. Aunque se quedarán en hoteles diferentes. Así, esos ojos no se salen solos. Sí, adelante.